¿Comenzamos la reunión, pues, o qué? Que hay que esperar a Beamonte, ya te lo estoy diciendo, está a punto de llegar. Llega tarde, no es propio de él. Solo no le azuces que Beamonte está muy estresado. ¿Beamonte está estresado? Sí, sí, muy estresado. Fíjate si lo está, que se ha ido este fin de semana de retiro espiritual. ¿Beamonte en un retiro espiritual? Sí, sí, así de estresado está, no sabía qué hacer. Pues sí que tiene que estar estresado para irse a un retiro de esos. Fíjate. Son ya casi las once. Llámale, a ver si le ha pasado algo. ¿Y si se ha tomado ayahuasca en el retiro espiritual ese y le ha sentado fatal? ¿Pero qué estás diciendo de ayahuascas, Oro? ¿Qué es eso? ¿Tú a qué retiros espirituales vas, eh? No sé, pero en los retiros espirituales hacen esas cosas, ¿no? Ay, Dios. Vamos a llamarle. Claro. ¿Estás enganchado al móvil? Relájate. Cuando el destino lo crea conveniente nos encontraremos. No dejes tu mensaje al oír la señal. Om. ¡Qué raro! ¿Esa era la voz de Bea Monte? Parecía su voz. Abducido por marcianos, pero su voz. Paz, hermanos. ¿Hermanos? Bea Monte, ¿qué haces vestido de esa manera? Hay que ir ligero de equipaje en la vida, hermano. Ligero de equipaje. ¿Estás bien? Sí, cada vez más incómodo, también te lo digo, ¿eh? Me preguntaba Bea Monte. No se puede estar mejor. Estoy en paz, hermano. Ven aquí, Soro. Ven aquí que tengo un abrazo también para ti. Tengo amor para todos. Mi amor es infinito. Me están dando escalofríos. Eso es de la goma del calzoncillo. Nos sometemos a una presión en el cuerpo increíble. Haz como yo. Haz como yo. Prueba a ir más suelto. Ya, ya, ya. Lo tendré en cuenta, Bea Monte. Lo tendré en cuenta. Bea Monte, ¿qué haces con eso colgando del cuello? Esto. Soy hippie. ¿Hippie? Soy hippie. ¿Pero qué hippie? Si eso es la insignia de un Mercedes. Tienes razón. Le he arrancado de mi coche. Es que no me ha dado tiempo de ir a comprar el símbolo verdadero de la paz y me he dicho... ¡Qué cáscaras! ¡A la porra con lo material! ¡Reciclemos! Pero ¿desde cuándo eres hippie, Bea Monte? ¡Tú no eres hippie! Desde este fin de semana. El retiro espiritual me ha cambiado la vida. Y el pelo. Sí, son rastas. ¿Quieres tocarlas? No. No muerden. Toca. Toca. Tócala. No seas tímido. Tócalas. ¡Hala! El león. El rey de la madre selva. Toda la energía del león en mis rastas. No, woman, no cry. No, woman, no cry. Lo que te decía. La ayahuasca le ha sentado fatal. ¡Paz, hermanos! Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright now. Everything is gonna be alright. No, woman, no cry. No, woman, no cry.